¿Cuáles son las opciones que tienen los estudiantes de enfermería para que puedan ejercer su profesión? Este es el tema que se ha tratado en la Universitat Jaume I de Castellón en la UJI con profesionales como Francisco Pareja, presidente del Colegio de Enfermería de la provincia, y Encarnación Rodríguez, directora de enfermería del Hospital General de Castellón. Ambos han explicado a los alumnos la importancia que tiene estar colegiado, los distintos accesos a la sanidad pública y, sobre todo, han hablado de optimismo. ¿Cuáles son las opciones de trabajo que tienen? ¿Cuáles son las opciones de formación de posgrado que deben de tener los alumnos cuando pasan a ser profesionales? ¿Y cuáles son las opciones que tienen dentro del grupo multidisciplinar a la hora de poder trabajar en el sistema sanitario? Optimismo cuando ya hemos terminado, no son puertas cerradas, son puertas abiertas al mundo laboral, porque tenemos aquí la bolsa de trabajo importantísima, hemos que darle el mensaje de que el tiempo trabajado fuera en la Unión Europea, también puntúa 0,30 por mes exactamente igual como si estuvieses trabajando aquí. Miramos de becas de Erasmus prácticas y viendo, por ejemplo, el tema de Inglaterra. Nos estamos informando de ir porque vemos que aquí está muy difícil el tema de la salida laboral. Opciones que contemplan otras vías de inserción laboral como la sanidad militar, las urgencias extrahospitalarias y la enfermería penitenciaria. El tema penitenciario y militar, por lo menos a nosotras en la carrera, no se nos ha explicado, entonces en parte también es por lo que hemos venido a estas charlas, a pesar de que no estudiamos en la UJI. Creo que está muy bien realizar este tipo de orientaciones laborales porque en la carrera te forman sanitariamente, pero no te dicen qué salidas tienes. Nuestras funciones son prácticamente las mismas que en sanidad civil, pero hay otras como son control de bajas, como es formación del personal, como es asistencia al personal sanitario, apoyo a las intervenciones, emergencias, ejercicios en el día a día. Salen unas 10-12 plazas de militar de carrera, sería pasando por la academia y demás, y a veces esto varía, el número varía, pueden ser 2, 3, 4, 5, 6, lo que llamamos militar de complemento. Que es exactamente lo mismo, solo que con contratos renovables cada cierto periodo de tiempo. Nuestro trabajo allí es muy similar a un centro de salud, hacemos atención primaria, pero con un poco de especializada. Es oposición, no hay concurso, consta de tres exámenes y una vez superas esos tres exámenes hay una fase práctica. La enfermedad del servicio de emergencias es una enfermedad que habitualmente puede tener cualquier patología delante suya, tanto sea de urgencia como de extrema urgencia. Para trabajar en el servicio de emergencias hay que hacer una oposición, pero además del título de diplomado de enfermería tiene que hacer una diplomatura específica para que sea el diploma de transporte sanitario. Unas jornadas donde también se ha destacado la importancia de la formación de posgrado, máster, doctorado y especialidades, el uso de las redes sociales para la búsqueda de empleo y la internacionalización. A partir de ahora las jornadas lo que vamos a ver es diferentes ámbitos del aspecto profesional a los cuales ellos pueden acceder como futuros profesionales. Tenemos un taller de búsqueda de empleo, así como el uso de las redes sociales en pos de esta búsqueda de empleo. Vamos a hablar sobre todo de la agencia EURES y a desmitificar ciertos aspectos sobre la empleabilidad a nivel europeo. Ya sea en Europa o en España lo que queda claro es que las futuras enfermeras ejercerán esta profesión vocacional. Es un título propio de enfermería nefrológica.